Muy buenas, estamos enérgicas en el taller. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis todos? Cada uno, cada una, en este momento tan especial, viernes 11 de la mañana, taller sobre salud mental. Sí, que estamos en la cuarta clase y última. Quinta. Quinta, ven, yo es que no quiero terminarlo todavía, pero no se preocupen que habrá más después de la Semana Santa. Quinta clase de este taller sobre salud mental que se titula y de lo que vamos a hablar hoy es del tratamiento eficaz para la salud mental y de cuándo acudir a un profesional. Claro, digo, ¿cuál sería un tratamiento eficaz para la salud mental, Virginia? Se llama... Psicoanálisis. Menos mal que cada vez más personas en el mundo lo saben. Yo estoy tan contenta porque llegan las personas queriendo, o sea, dispuestos a trabajar, ¿no? Hacer un trabajo para cuidar su salud mental, para transformarse, para cambiar esa manera de pensar patológica o enfermiza que tienen de la realidad, o que tenemos, ¿no? Muchas veces porque no... Es una cosa de cantidad, como decimos, pero que hay tendencias en nuestro aparato psíquico, en la mente, que a uno le llevan a posicionarse de manera un poco enfermiza a veces, o tóxica, como se dice ahora. Claro, es como... Hay que encontrarse con uno mismo. Hay que... Autoconocimiento y autotransformación. Eso es lo que... Los beneficios de la terapia psicoanalítica. Entonces, las personas que se acercan, como dice Virginia, dispuestas a hacer ese trabajo, van a obtener un beneficio maravilloso. Bueno, lógicamente, si vienes a un psicoanalista queriendo que haga, tin, con la varita básica y te diga, ya estás curado, no vengas. Bueno, ven, convene. Pero tienes que aprender a tolerar que no es así. Claro, uno también va a veces pensando que el otro le va a resolver con los polvos mágicos, ¿no? Y claro, pero también en ese... En eso, en esa decisión de ir, ya va descubriendo que cómo se va a tener que ir implicando, ¿no? Pero claro, ese es un camino del psicoanálisis también, ¿no? Claro, la construcción del paciente. La construcción del paciente en análisis. Claro, que también si toleramos eso, que uno llega a la primera sesión, pues, con incertidumbre, sin saber cómo hay que hacer, sin saber qué decir, incluso muchos pacientes nos preguntan, ¿de qué quiere que le hable? Y la cuestión no es esa. Tenemos que aceptar las normas del tratamiento, que es la asociación libre en transferencia. Entonces, hay que aceptar que uno tiene que dejarse hablar, que es lo más complejo de la construcción del análisis, porque es hablar sin oponer ningún juicio previo, ninguna censura, nada que impida, ¿no? El desarrollo de una asociación libre. ¿Libre de qué? De uno mismo. Claro. Tan difícil es que es una técnica. Es una técnica en la que hay que entrenarse, porque estamos acostumbrados a no decir, es decir, a callarnos las cosas que pensamos. ¿Por qué? Porque no puedes decir cualquier cosa en el trabajo o delante de tu padre, de tu madre, de tu marido, de tu mujer, porque cuando lo has hecho, en alguna ocasión, decirlo, que has recibido un castigo o has recibido una mala contestación o has recibido... Eso ha tenido unas consecuencias. Entonces, lo que tendemos a hacer es a no decir, a reprimir, a esconder, a callar. Entonces, en el psicoanálisis hay que hacer justo lo contrario, es decir, decir en voz alta todo lo que uno piensa, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto, aunque vaya en contra de tu padre, de tu madre, de tu marido. Del psicoanalista. De ti mismo. Aunque, porque claro, ¿qué pasa? Pero cuando eso hay que hacerlo, ahí uno se va encontrando con dificultades, porque no tiene costumbre de hacer eso y porque a veces uno no quiere saber lo que piensa, ¿no? O no quiere dejarse sorprender por lo que piensa, porque realmente cuando hablamos nos damos cuenta de que lo que decimos no tiene que ver con nuestra realidad psíquica, ¿vale? Que eso también es una construcción. La interpretación produce esa nueva realidad, ¿no? Que a veces queremos negarla, queremos evitarla, no queremos saber nada de esa. ¿Por qué? Porque es una construcción de nuestro propio deseo. Entonces, llegar al conocimiento, como decimos, autoconocimiento, de que hay cosas que deseamos que son contrarias a lo que creemos que deseamos, conscientemente, nos genera un rechazo total. Bueno, hay gente que incluso interrumpe el análisis por eso. Claro, pero también un poco confundido porque, claro, lo que decimos tampoco es el deseo, ¿no? Como tú dices. Exacto, es la interpretación. Es lo que se va a interpretar a partir de lo que decimos. Es decir, que uno empieza a traer recuerdos fragmentados, fantasías, incluso las cosas que hace, ¿no? Cosas de la realidad, porque tomamos cosas de la realidad, mira lo que me pasa, ves que son los otros, que me pasa. Pero ya es la toma uno, ¿no? La toma uno y la plantea según la toma uno de la realidad. Entonces, uno se cree que esa es su vida y que esa es su realidad. Pero lo que el psicoanálisis te va mostrando es que esa no es. O sea, te va interpretando, te va diciendo, con esto que me has dicho, 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 esto que me has dicho, este es tu deseo. Claro, exactamente. Y entonces tú dices, ¡ah! ¡No! Y siempre te saca de ahí, siempre, o bueno, te saca de los... Si lo aceptas, eres capaz de transformar la realidad. Claro. Si no lo aceptas, vas a seguir peleando. Pero siempre te saca como de un lado oscuro, ¿no? Porque uno también se va metiendo ahí como en callejones sin salida, como se va poniendo a sí mismo contra la pared, ¿no? Trabas. Trabas, obstáculos, que los ves fuera, mira lo que me hacen, mira no sé qué, mira la realidad, mira qué difícil. Y entonces te vas metiendo ahí como en un callejón sin salida y el psicoanálisis te hace... Y te dice, te pone en otro lugar, ¿no? Te traslada a otro sitio, en el lugar del deseo. Te dice, mira, estás ahí por esto. Claro. Entonces, claro, hay algunos... A veces, porque no siempre con la primera interpretación que te va a sacar de ahí, ¿no? A veces te tienen que interpretar varias veces la misma cuestión para decir, jo, pues sí, mira, me han tenido que dar en la cabeza 20 veces con la interpretación para darme cuenta de qué se trataba. De lo que se trata es de saber cuál es el deseo de uno. Claro. Claro, es la construcción de una historia de deseos el análisis, ¿no? Porque no es un deseo. Aunque luego sabemos que el motor no de la vida son esos deseos sexuales, infantiles, reprimidos, que tienen que ver con una tendencia erótica hacia la mamá y una tendencia hostil hacia el padre. Pero, realmente, llegar a eso en el discurso de uno es complejo. Entonces, lo disfrazo. Está muy oculto. Claro. Está muy... Es como, digamos, la primera estructuración de nuestra mente. Entonces, luego, encima de esa estructuración está todo lo que nosotros nos hemos inventado o creado para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Para negar nuestro deseo. Pero es que el deseo es mejor no negarlo, no reprimirlo. Es mejor conocerlo y aceptarlo. Y si se acepta, entonces... Porque no es que lo tengas que hacer. Por conocer el deseo no es que lo tengas que llevar a la realidad y hacerlo, ¿no? Hay que renunciar a determinados deseos. A la tendencia, ¿no? A esas tendencias. A alejarme, justamente, de la tendencia hostil frente al papá o del deseo sexual frente a la mamá. Claro. ¿No? Que a veces en la realidad se ve proyectado sobre otras personas. Dice Carlos, la creación artística sirve como terapia creativa. Que se lo digan a Virginia, pero psicoanalistas, ¿la actividad física o el yoga? Bueno, ahí hay que decir una cosa. La terapia creativa no es... O sea, la actividad creativa no es una terapia. Exacto. No es terapéutica. Es más bien que el psicoanálisis te abre las puertas para la creación. Claro, exactamente. Cuando las puertas están cerradas para creación, esa gente dice quiero, pero no puedo, quiero, me gustaría. El psicoanálisis abre las puertas para la creación. Pero la actividad creativa por sí sola no va a transformar al sujeto. O sea, te puede hacer sentir mejor, sobre todo cuando estás en análisis. Ahí el goce es infinito. Pero no va a curar una enfermedad mental. Bueno, realmente el goce es finito cuando estás en análisis. Bueno, el que es finito es el sujeto. Y por eso goza. Claro, pero te quiero decir que es con puntuación, porque si no, el goce infinito sería... Bueno, pero cuando dices goce como una bestia, las bestias no gozan, gozan los humanos porque saben que se van a morir. Eso es lo que es finita en la vida del sujeto. Pero en el momento del goce, es como mide la cantidad del goce. Es finito porque se interrumpe. Claro, porque la interrupción da sentido a ese goce. Y luego te vuelves a gozar y luego... Claro. ¿Ajudan a nuestra salud mental? La sublimación es una salida para la pulsión. Es un destino de la pulsión. Es decir, en vez de reprimir, que es lo que lleva a la enfermedad mental, reprimir, le das otra salida. ¿Cuál es la sublimación? El arte, el trabajo, la escritura... No olvidemos los destinos de la pulsión, ¿no? Vuelta a la propia persona, transformación en lo contrario, represión y sublimación. Esos son los destinos de la pulsión, siempre. Entonces, depende de dónde esté posicionado, depende del destino que se haya producido, y veo dónde estoy posicionado realmente. Sí, y del trabajo que hagas, ¿no? Porque, claro, reprimir es casi sin trabajo, aunque luego lleva mucho trabajo para el aparato psíquico porque hay que mantener esa represión y lleva un montón de energía psíquica. Y sublimar implica que ya te tienes que anotar a un taller, que tienes que manejar determinados instrumentos de trabajo, ¿no? Ya es social, implica con otros, con un compromiso, con un pacto, con un trabajo. Pero la energía psíquica es la misma. La llevas por un camino o la llevas por otro. Entonces, el psicoanálisis es una maravilla. Es una maravilla que yo no sé si me gustaría poder transmitirle lo que hemos entendido, o al menos lo que vamos entendiendo de nuestro propio psicoanálisis. Porque es que te transforma, o sea, te da a tu psiquismo la capacidad de regular esa energía psíquica que en unos momentos te ha podido llevar a enfermar o a sentirte mal, ¿no? A hacer cosas más interesantes con esa misma energía socialmente. Claro, pero todo esto si uno está dispuesto a hacerlo. Claro. Digo, porque también uno puede ir al psicoanalista a demostrar que el psicoanálisis no sirve para nada. Depende de donde uno está posicionado. El psicoanálisis ayuda a quien quiere dejarse ayudar. Bueno, es que claro. Y digo, si no te quieres dejar ayudar, ni el psicoanálisis ni nada te ayuda. No se puede salvar a quien no quiere. No quiere ser ayudado, ya está. No se puede. ¿Podéis decir deseos que habéis visto que tiene la gente guardando el anonimato? Por supuesto. Los deseos son los mismos. Se desea lo mismo. Todo el mundo desea lo mismo. Lo que nos diferencia es la manera en que renunciamos a nuestros deseos. Eso es lo que nos diferencia. Algunos renuncian pero se enferman para no renunciar en el fondo, para renunciar a medias o para parecer que renuncian pero no renuncian y en el fondo de la enfermedad están satisfaciendo esos deseos y otros renuncian y además hacen con eso algo de lo que se puedan beneficiar más personas. Y luego toda la gama y diferencia que hay en la manera de renunciar de cada uno, que es la vida de cada uno, la posición psíquica de cada uno. Claro, digo, Manuel, ahí sí que todo lo que puedas llegar a imaginar, ¿no? La construcción del deseo es muy amplia. ¿El asesoramiento y las terapias de conversación ayudan a nuestro inconsciente? Muchas gracias por vuestra respuesta. El asesoramiento. Mira, asesorar, puedes hacer una... Pero ya es en el análisis. Es que es a nivel consciente lo que propones, Carlos. No es a nivel inconsciente la conversación, el asesoramiento. Es en relación... Es como mantener una conversación sobre lo que el paciente te está diciendo. Pero es que el psicoanalista no escucha lo que el paciente le dice. No escucha el contenido. Escucha donde interrumpe, donde se equivoca, donde repite, ¿no? Y lo escucha además en la relación transferencial. Porque es ahí donde se manifiesta el inconsciente. Claro, es en acto también. Claro. No es tanto lo que dice. Y todo eso que planteas es lo que hacen los asesoradores fiscales, los asesores... Los coaching... No, eso no es psicoanálisis. El mindfulness... Claro. Todo eso, ahí. Es la conciencia, del orden de la conciencia. Claro, que el paciente viene nervioso a la consulta y el coaching le dice... Tranquilo, tranquilo. Claro, el psicoanalista escucha. ¿Y por qué? Porque el otro le va a tranquilizar cinco minutos. Y el psicoanálisis le va a permitir transformarse esa máquina que ahora le está angustiando para que con esa energía haga otras cosas. O sea, no te resuelve, no te ayuda, no te va resolviendo los problemas. Te ayuda a transformarte para ser tú mismo el que resuelva tus problemas personales y todos aquellos problemas que te puedan ir surgiendo en la vida. Claro, nos cuesta mucho reconocer que todo lo que hacemos en la vida es producto de nuestro deseo. Lo hemos construido con nuestro deseo. Eso es insoportable. Porque a veces construimos cada mierda... Claro, uno está enfermo y dice... ¿Cómo voy a haber construido yo eso? Pues sí, llevas 20, 30, 40 años trabajando para eso. Ya está. Entonces, digo, son todo efecto trabajo... O sea, efecto, producto efecto de un trabajo psíquico. Inconsciente. Inconsciente. Entonces, claro, si yo me meto en la máquina de training del psiquismo, que es el psicoanálisis, me pasan otras cosas. Claro. Me pueden pasar otras cosas, ¿vale? Porque el psicoanálisis tampoco asegura que te pase, ¿no? Es que cada sujeto hace de su vida, de sus relaciones, y entre ellas de su relación analítica, algo que construye o algo que destruye. Para seguir teniendo razón, yo qué sé. Claro, en todo caso, bueno, pues el psicoanalista se lo podrá interpretar. Claro. Se lo podrá ir interpretando. Si quiere escucharlo, lo escuchará. Si no lo quiere escuchar, no lo va a escuchar. Al psicoanalista le da igual. Va a seguir creyendo que la múltiple determinación, las cosas que le pasan en la realidad, son la verdad. Claro. Cuando su verdad está sobredeterminada por su deseo inconsciente. Claro. Y esto, que al psicoanalista le da igual. Es la vida del paciente. Para el psicoanalista es su trabajo, pero para el paciente es su vida. Que quiere destruirla, pues la va a destruir. El psicoanalista no lo puede frenar. En todo caso, le irá interpretando. O luego, cuando haya tocado fondo y quiera volver para arriba, pues podrá hacerlo. Pero nosotros estamos aquí esperando, escuchando, trabajando, para el que quiera llegar a la consulta y producir un nuevo objeto de conocimiento en su vida. Y un nuevo orden mental también, ¿no? Claro, un nuevo orden. Porque es estar ordenado según una ley, según los pactos, según la... Aceptando la ley. Aceptando la realidad, la ley, la ley que... Claro, por eso decía Manuel, ¿no? El psicoanalista acaba deduciendo que siempre se trata de los deseos edípicos. Entonces, el psicoanalista, no sé si llega tan lejos, a ver si me entiendes. El psicoanálisis es el que interpreta, ¿no? Claro. La posición ante la ley, ¿no? Ante la ley edípica, ante el... El psicoanalista escucha y tiene, para poder escuchar, toda la... Está impregnado, ¿no? Ya se ha formado, se ha formado con la teoría psicoanalítica, para poder escuchar psicoanalíticamente. Es decir, lo que proponemos, lo que le ofrece al paciente es la herramienta psicoanalítica. Entonces, no es que lo deduzca, es que con esa herramienta psicoanalítica aplicada a la materia prima que trae ese paciente en análisis, a todo el discurso manifiesto, se van a ir produciendo cosinterpretaciones y una construcción, que es la manera de desearle a ese paciente, que ahora el paciente se lo lleva a eso y, si quiere, lo aplica a su vida. Se lo lleva ¿cómo? Se lo lleva puesto. Se lo lleva en cambios en su psiquismo. Si quiere lo aplica y si no, no lo va a aplicar, pero eso ya corre de cargo del paciente. Ahí el psicoanalista no entra, le da lo prometido, la transformación psíquica. Después uno la puede utilizar para lo que quiera. Por lo contrario, tampoco debemos olvidar que las resistencias forman parte también del tratamiento. Claro. Entonces, que uno se resiste a la transformación, a la mejoría. Hay veces que, yo qué sé, le propones una subida de honorarios al paciente para que crezca y justamente se resiste a ese cambio y abandona. Claro, se resiste a crecer, no tolera. Se resiste al crecimiento. Entonces, justo ahí te destruye. No tolera crecer. No tolera crecer. Hay que esperar hasta que el otro... Bueno, pero, y por el otro lado, el que quiere, el que supera, digamos, su resistencia, va elaborando su resistencia, acepta, toma la decisión y ahí ya se produce la transformación. Es así, van produciéndose transformaciones. A medida que uno va llegando, digamos, al núcleo de la cuestión, las resistencias van apareciendo cuanto más cerca estás de la cuestión del núcleo patológico. Pero, si uno quiere, cuando uno quiere, va superando esa decisión. Es una decisión inconsciente. Inconsciente a veces también, ¿no? Bueno, inconsciente por supuesto, porque tiene un efecto en la conciencia. Claro, porque uno sabe, ¿no? Y a medida que estás, cuanto más tiempo estás en análisis, te vas dando cuenta, ¿no? Porque ya ha pasado en otras ocasiones que cuando aceptas y superas y ya va cambiando todo, se produce un cambio en tu vida, ¿no? Pero eso también te lo da el entrenamiento. El training, como decía Madalena, el entrenamiento analítico, que es como un entrenamiento físico, pero en este caso psíquico. Claro. Es un trabajo psíquico. Vas desarrollando músculo psíquico. Vas desarrollando un aparato psíquico complejo. Claro, porque el músculo protege también, ¿no? Te da fuerza, te da vigorosidad, te da virilidad. Y feminidad. Y feminidad, ¿no? También, ¿no? Tan importante para mujeres. Y para los hombres. Sí. La terapia TCC es un tratamiento efectivo contra la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. ¿Qué es TCC? Pues la verdad es que... Terapia conductivo-conductual debe ser, ¿no? Lo que estamos diciendo, estamos tratando de diferenciar el psicoanálisis, porque ya hablamos un día de las ineficaces, ¿no? Hoy estamos trayendo el tratamiento eficaz. Hay terapias que actúan a nivel conductual, cognitivo. Esto quiere decir que son precientíficas. Quiere decir que no han aceptado todavía la existencia de un concepto teórico que se produjo en 1900, en el libro La interpretación de los sueños, que viene a explicarnos cómo funciona el aparato psíquico humano, la complejidad del aparato psíquico. Y hay terapias que todavía no han aceptado la existencia de ese concepto teórico. Es decir, es tan anterior como la que tú nos traes, o casi todas las que trabajan desde la conciencia. Porque desde el momento que ya existe una ciencia que habla de que la conciencia es solamente un órgano perceptual que es engañosa, pues ya se están dejando todo el aparato psíquico fuera. Entonces, ¿pueden actuar cómo? Pues como tú a un viaje a Grecia, que uno se va a un viaje a Grecia y dice, ay, qué bien, me siento mejor, o se me ha curado el síntoma ese que tenía. Pues así, pero la máquina de producir síntomas sigue trabajando para producir síntomas y lo va a producir en otro lugar, en la relación de pareja, en la relación con el hijo, en el cuerpo, da igual, va a aparecer otro síntoma. Porque no se ha modificado la estructura fundamental de ese aparato que está produciendo síntomas patológicos. Pero bueno, que cada uno decide su camino y su trayectoria, que hay gente que le sirve, ya está, ya está. Hay gente que le sirve el viaje a Grecia, la terapia cognitivo-conductual, hay gente que le sirve el mindfulness, hay gente que le sirve tal, hay gente que le sirve el psicoanálisis, ¿no? Nosotras recomendamos y practicamos el psicoanálisis, entonces, lógicamente, sabemos de los beneficios del psicoanálisis, habiendo incluso conocido terapias, otro tipo de terapias, como la cognitivo-conductual, y nos damos cuenta de la diferencia. No solamente a nivel teórico, también a nivel práctico. Claro, es muy importante diferenciar, diferenciar, ¿no? Es como si uno quiere que su... cuando papá y mamá te resolvían los problemas, o cuando uno quiere tomar las riendas de su vida, ¿no? De su vida psíquica. Porque si no, las riendas de tu vida psíquica, bueno, siempre las lleva el inconsciente, las riendas de tu vida psíquica. Pero es diferente saber de ello y entonces poder hacer una cosa u otra que no saber de ello, que ir ciego por la vida, ¿no? Es como llevar una venda en los ojos, ir caminando por el camino con una venda en los ojos. Pues bueno, también se puede. Oye, hay gente que va así. Llevas un palito y más o menos, pues vas dando por aquí y por allá y puedes caminar. Pero también se puede uno quitar la venda de los ojos y ver más, cada vez va creciendo más, ¿no? A ver, dice Manuel. El hombre y los lobos elegían a sus novias en referencia siempre a cómo era su hermana. Luego motivación edípica. ¿Y así todo el mundo? Sí, así todo el mundo. A cada uno le pasarán cosas diferentes, pero hay una motivación edípica, inconsciente, una causa única, ¿no? Sobre determinación, quiere decir, que está determinando todos los múltiples efectos de tu vida. De cada uno, vamos. Digo, tú, un tú impersonal, ¿vale, Manuel? Carlos, la terapia es esencial, aborda las ansiedades y los miedos, pero aborda temas de responsabilidad y de libertad individual. El TCC es trastorno cognitivo-conductual. Bueno, pues no sé, habrá que probarlo. Bueno, el recorrido es el recorrido de cada uno. Claro. ¿No? Y cada uno tiene que hacer su propio camino, dar las vueltas que necesite. Nosotros estamos aquí. Nunca es en línea recta, nunca es en línea recta. Uno no va hacia su felicidad, no así, sino que va dando vueltas, va por aquí, va por allá, por allá, no está del todo decidido todavía. Claro. Bueno, ya está. Y habrá quien no llegue nunca. Y habrá quien llegue, ¿no? Claro. Lo que vemos es eso, ¿no? Que los pacientes que llegan muchas ocasiones han dado muchas vueltas hasta llegar. Pero era una cuestión también, pues, con su indecisión, con su deseo, también parte de esa represión, ¿no? De esa negación del deseo de uno. Pero está clara una cosa, que cuando uno traiciona su deseo, cuando se traiciona a sí mismo, van a aparecer, van a hacer síntomas. Porque ¿cómo va a vivir uno traicionando su deseo? ¿Cómo va a vivir uno sin ilusiones, sin ganas, no? Pues al final... Esclavizado. Esclavizado, ¿a qué? Encima no se sabe. A ideas, a prejuicios, a mamá, a papá, al novio, a cualquier, no sé, a cualquier fantasma, yo qué sé. Claro, a cualquier fantasma, porque al final son fantasmas, ¿no? Son fantasmas, sí. Pero bueno, son todo vidas. Son todo vidas, todo posible. Ya está, hay que respetar la esclavitud que elige cada uno, no la que se ejerce, sino la que se elige, ¿no? Digo, porque la que se ejerce también está condicionada por la elección del otro, ¿no? En muchos casos. Bueno, si no fuera porque la esclavitud también es una opción, hoy en día, pues sería muy diferente el mundo. Pero es que la esclavitud es una... vive mejor el esclavo que el amo, ¿no? Dice Gergen, porque el esclavo no tiene que pensar, no tiene... es el amo el que está preocupándose, ¿no? De cómo darle satisfacción al esclavo para que no deje de ser esclavo. Pero bueno, también es una... En esa relación imaginaria, psíquica, ¿no? Claro. Bueno, que determina las relaciones en realidad. Claro, digo, hablamos de las relaciones de pareja hoy en día, que se ve mucho ahí, ¿no? Esa relación de amo y esclavo que están todo el día, bueno, en esa... Y relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares, ¿no? Claro. Porque al final uno acaba pagando con su propia vida. Entonces, claro, bueno, pues esa es una manera de vivir, pero también, o sea, no hay vidas mejores ni peores. Es como quiere cada uno vivir su vida. Es una decisión, ¿no? Hay personas que viven enfermas toda su vida. Otros que viven sin saber qué han vivido, que han tenido hijos, que han sido padres, ¿no? Carlos pregunta, si se diagnostica un caso de psicosis por tu especialista, ¿se puede utilizar la hipnoterapia? Muchas gracias por vuestras respuestas. Se puede hacer cualquier cosa. Hasta se puede, ¿no? Ya si te diagnostican una psicosis, pues fíjate, qué chungo lo llevas, ¿no? Por eso el psicoanálisis no hace diagnósticos. El diagnóstico es al final, no le pone una etiqueta a la persona para estigmatizarla para toda su vida, porque sabe que hablando y psicoanalizándose, eso era temporal. Manuel, mira lo que dice, así que toda la vida nuestra posterior a la vida familiar en la infancia es una repetición de lo anterior y encima metiendo la pata en lo mismo. No, no es así, ¿vale? Manuel, no es así. Es desde lo que te pasa actualmente, de lo que uno puede llegar a construir en sus sesiones, se puede llegar a construir, ¿no? Que desde el pasado hay algo, ¿no? Que yo estoy repitiendo, pero no que lo que te ha pasado en el pasado va a determinar tu vida posterior. No es así, ¿vale? No es una ciencia causa-efecto. Es desde el efecto que se pueden llegar a reconstruir las causas, porque si no, no hay japatoria. Naces en un barrio humilde con un padre maltratador y tú tienes que ser humilde y maltratador. No, no es así. Depende de lo que hago en mi vida, ¿no? Puedo llegar a pensar que mi padre mega millonario era un hombre tacaño y maltratador. Que no tiene que ver, que no tiene que ver. Que cada uno es la construcción que hace en su realidad psíquica. Porque si no, estamos cayendo en el error que cae el 100% de la población. Y de todas esas terapias que mencionaba Carlos. Claro. Todo eso, ¿no? Nada está condicionado. Es, depende de mí el siguiente paso. Y es el paso que dé el que va a modificar todo mi pasado. Es del futuro que viene la determinación. Claro, es por aprecio. Para el psicoanálisis, ¿no? Para lo que estamos, para que se mete la máquina analítica. Ya deja de ser el pasado, ya, ¿no? Es el futuro el que determina. Es el que la gente dice, es lo que hagas a partir de ahora. Es el siguiente paso que des, ¿no? Si el hombre de los lobos escogía a todas las mujeres en relación a su hermana. Es el análisis el que nos da esa conclusión. Es Freud el que lo interpreta. Una vez que ya está en análisis. Si no, no se sabe lo que es. Si no, está en análisis. Y dice, pero una vez que ya has vivido la vida, para el caso es lo mismo. Hice lo que me determinó mi infancia. No. No es exactamente así. No. No, porque tú vienes al análisis pensando que tu vida, que eso ha sido tu vida. Y ahora te va a decir, en el psicoanálisis te va a decir que eso no ha sido tu vida. Que esa no ha sido tu infancia. La que tú crees. Con la que tú vienes totalmente convencido de que esa ha sido tu vida. Digo, me parece que Menaza Freud cuenta el caso. Bueno, repite un ejemplo donde el adulto pensaba que el papá había querido ahogarle de pequeño. Menaza. Lo cuenta Menaza. Entonces, la construcción de un análisis es que justamente el padre le estaba enseñando a nadar. Claro, pasó de tener un padre horrible a un padre que le enseñaba a nadar. Claro. Pero ya está. Viste, él pensaba, él creía, estaba convencido que su vida era esa. Que le había querido matar su padre. Claro, llevó su proceso psicoanalítico, su tiempo, su trabajo para llegar a esa construcción. Te cambia la vida. Haces una construcción diferente. Se produce una interpretación de tu deseo y eso va a construir una realidad totalmente diferente, psíquica. Y como es una realidad psíquica diferente, la realidad material también se transforma. Claro. Porque la realidad material depende de nuestra realidad psíquica, ¿no? Para cada uno. Para cada uno. Más allá de que la realidad material sea una solo, ¿vale? Pero cada uno construye la suya. Entonces, es que, claro, no es una ciencia predictiva el psicoanálisis. Ni positivista, ni racionalista. Tienen que pensar el psicoanálisis como otra ciencia. Es una ciencia conjetural, es una ciencia de efectos. Por eso permite la transformación del sujeto. Exacto. Por eso no es necesario diagnosticar y dejar de cerrar a una persona porque hemos dicho que es psicótica. No. No. Es por ese potencial que tiene el psicoanálisis. Es una ciencia del futuro. En realidad es una ciencia del futuro. Viene del futuro el psicoanálisis para transformarnos a nosotros ahora aquí. La escribió Freud, sí, en 1900. Carlos, la hipnosis quedó descartada por Freud. Freud, antes de desarrollar el psicoanálisis, cuando escribe la interpretación de los sueños y ya nace el psicoanálisis como ciencia, la hipnosis queda descartada. Pero por una cuestión muy sencilla, Freud nos muestra el ejemplo de que había sujetos que bajo hipnosis no obedecían la indicación del hipnotizador. ¿Por qué? Porque se dio cuenta Freud de que el sujeto no es sugestionable. O solo para una cosa. Le dicen, haga usted la gallina, lo hace. Pero dice, denme el reloj de oro. Y no te lo da. Entonces, quiero decir que uno hace lo que está preparado para hacer. Por eso que el psicoanálisis también no es que sea ni largo ni corto. Tiene el tiempo de la construcción de ese sujeto. Hay sujetos que en dos sesiones se han construido. Y de la elaboración, porque el inconsciente necesita elaboración, necesita trabajo. Y entonces eso requiere... Claro, en la hipnosis, la hipnosis fue muy útil porque nos permitió descubrir, le permitió descubrir a Freud que había algo más allá de la conciencia, porque cuando eran hipnotizados recordaban cosas que no recordaban cuando no estaban hipnotizados. Entonces ahí algo, o sea, fue muy importante para llegar al descubrimiento del inconsciente. Pero una vez hecho ese descubrimiento del inconsciente, ya sabemos que no es por su gestión que le vamos a construir el inconsciente, ni vamos a decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino que es la persona en la que tiene que hacer el trabajo para construirse como sujeto del inconsciente. Claro, digo, pero esto tiene que ver con lo que dice Manuel. Pues me pasa que creo que sé cosas y lo cierto es que no sé nada. No, no es que no sepas nada. Y tampoco que sepas todo. Es la construcción de un saber como inconsciente. Un saber no sabido con el sujeto. Claro, inconsciente. Ese es el trabajo del psicoanálisis. No es conocimiento, es saber inconsciente. Que lo sabes, pero no sabes que lo sabes. Exactamente. Hay cosas que creo que sé que no sé, y hay cosas que creo que no sé que sé. Y uno se deja, va por la vida dejándose sorprender por su inconsciente, que es maravilloso. Tanto para lo bueno, para lo malo. Quiero decir que eso ya es un juicio moral. Porque si te hace tropezar y caer y detenerte en un momento donde necesitas detenerte... Es siempre certero. Claro. Siempre certero. Ya está, te detienes. Y a veces uno no quiere aceptar el crecimiento, lo grande que es. Claro. ¿No? Y es más grande de lo que cree que es. Y entonces va poniendo... Ese no querer va poniéndose zancadilla. Claro. Y luego el psicoanalista es una figura alucinante, ¿no? En el sentido de que soporta todo, ¿no? Es... Te puedes convertir al psicoanalista en una gallina, en tu mamá, en tu papá, en el vagabundo de la esquina, el psicoanalista. Ajá. Vale. ¿No? Es decir, no te va a juzgar, no te va a insultar, no te va a agredir, no te va a... ¿No? Te va a escuchar y te va a interpretar. Y eso es lo que va a permitir... Y te va puntuando al final de la sesión. Puntuar en el sentido de poner un punto, un límite. Continuamos la próxima. No es... No es que te dé una puntuación. No, no. Que puntúa. Continúa. Pone un punto. Pone un punto. A tu discurso. Va poniendo punto. Que da lo que decíamos antes. Es que el goce... Somos gozantes o gozamos porque tenemos puntos. Porque hay límites. Porque hay límites. Porque si no hay límites ya estamos en la locura. ¿No? Pero los límites existen. No se puede todo. Claro. No se puede todo lo que yo quiero. Esa es la voracidad infantil. ¿No? Entonces, si van a iris también te va poniendo puntuación. A ver, dice... Yo a mi hermana mayor le pregunto cosas de cuando éramos niños. Y la jodía no me quiere decir nada. Dice que no la maree. Para ella es un mareo. Pero eres tú. Es que eres tú el que tienes que hablar. Claro. No que ella te cuente tu historia. Ella hable por ti. ¿Ves? Esa es una manera, ¿no? De afrontarte a tu deseo. Tú no reconoces y es ella la que tiene que hablar por ti. No. Uno tiene que empezar a hablar en su psicoanálisis. Lo poquito, lo que pueda, lo que recuerde, lo que le venga a la mente. Aunque sea un destello de aquello. Y poco a poco va a ir construyendo su historia de deseos. Ale Turín dice... Cuesta mucho aceptar que no somos solo conciencia. Cuesta sentir que no tenemos el control total de nuestras vidas. Es maravilloso el psicoanálisis. Gracias por todo lo que transmite. Saludos de Argentina. Claro. Cuando uno acepta que no tiene el control, es maravilloso. Claro. Porque es otra vida. Una vida que te aporta ilusión. Que te aporta sorpresa. Que te aporta goce. Que te aporta aprendizaje. Sí. Y en ese camino se va construyendo la felicidad. Claro. Porque la felicidad se halla en el camino de un trabajo. Y es muy importante. Uno no puede renunciar a sus ilusiones. Tiene que vivir de acuerdo con sus ilusiones, sus deseos. Eso es lo que alarga la vida. Eso es lo que nos hace vivir felices. Aunque tengan que trabajar. Si es que el trabajo es una fuente de felicidad. Ya. Es la única manera que tenemos los seres humanos de construirnos nuestra realidad. La realidad que queremos, tanto psíquica como material. Es contrabajo. Persistir. Mantenerse en el deseo. En la ilusión. Entonces, renunciar. No hay que renunciar a nuestras ilusiones. Se renuncia a los deseos sexuales infantiles. Reprimidos. Reprimidos. Es decir, nada. En realidad se renuncia a nada. La terapia familiar puede ayudar a solucionar problemas de nuestra salud mental. Pero también puede empeorarlos. Muy bueno el reloj de uno. Si uno quiere empeorarlos, los empeoras. Pero también hay una cosa que cuando uno no quiere mejorarse. No quiere curarse. No quiere transformarse. Y sigue pegado a la enfermedad. A los psicofármacos, a no sé qué. Hay una venganza que está ejecutando contra alguien. Cuando uno se quiere mejorar. Y al revés. Cuando amas a alguien. Cuando quieres dar a alguien lo mejor de ti mismo. Ahí es cuando también uno... Pero hay que tener cuidado con esto de las venganzas que ejecuto contra alguien. Porque al final... Es contra uno mismo. Es contra uno mismo. Que el tirano no está fuera de mí. Aunque yo lo ponga fuera de mí. Cuando desaparece el tirano me doy cuenta de que el tirano soy yo. Claro. Ojo, ¿eh? Cuando muera el tirano me daré cuenta. Me doy cuenta de que el tirano soy yo. Pues como decía una novia que tuve. En fin, pipas y calabacín. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Ay, Dios mío. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Bueno, pero poquito a poco con estos talleres vamos, vamos, ¿no? Vamos pa'lante. Vamos pa'lante todos. Cada uno a su ritmo. Pero vemos que vais. Vais. Vais con pipas, con calabacín y con lo que va a faltar. Con nosotras. Vamos con todo. Venga. Y con psicoanálisis incluso. Claro, por supuesto. Que por supuesto es la terapia que nosotros recomendamos como más eficaz. Claro. ¿Y cuándo acudir a un psicoanalista? Eso. Importante pregunta. ¿Cuándo? Si estáis viendo este taller, ya, ¿no? Todos los que lo estáis viendo. Claro, porque vuestro deseo está ahí. Está en eso. Ya está. Ya está puesto a trabajar. Entonces, bueno, es aceptarlo. En cuanto lo faltase, en cuanto lo imaginan, en cuanto digo, ay, necesitaría ayuda. Chao. O cómo me gustaría. O qué será eso, ¿no? Es que será eso. Es psicoanalizarse. Ya está. Ya está. Ya está el deseo puesto ahí. Ya si te ha llegado la... En cuanto aparece, hay que tomar la decisión, ¿no? Gracias a ti, Manuel. Claro. Claro. Es una decisión. ¿Para qué esperar? El que espera, desespera, al final. Claro. Luego hay gente que está muy enfermita y muy malita y, bueno, pues llegarán ya porque lo necesitan, porque ya si no están ya al borde de no se sabe dónde, o si están ahí ya es porque decidieron que no. No, decidieron por ese camino, ¿no? Pero que no hay que esperar ahí. No hay que... Bueno. Ok. En cualquier momento. En cualquier momento. Porque siempre te va a poner a trabajar para tu salud, ¿no? Eso es lo que garantiza el psicoanálisis. Que te va a poner a trabajar para tu salud. Que te va a hacer trabajar. Que te va a escuchar. Que vas a tener que hablar. Ese es el trabajo que vas a tener que hacer. Hablar libremente. Hay que dar un toque humorístico al programa. No olvidemos, ¿no? El chiste y la relación con el inconsciente. Sí. Un texto interesantísimo donde aprende Freud nos muestra la diferencia entre el chiste, el humor y lo cómico, ¿vale? Y lo que produce cada uno de esas tres herramientas que utiliza el psiquismo en relación a uno mismo. A la represión. A la represión, ¿no? Cuando le permite levantar, al menos durante el momento del chiste, que uno se ríe, ja, 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 ja. Levanta la represión. Pero temporalmente. Luego vuelve a caer la represión. Por eso te olvidas de los chistes, ¿no? Pero el psicoanálisis, no. El psicoanálisis te permite elaborar, trabajar esa represión para transformarla. Para transformarte, ¿no? Eso es en el chiste. En el chiste se levanta y cae. En el psicoanálisis te permite transformarte. Te permite trabajar. Porque lo cómico y lo humorístico generan el levantamiento de una representación. ¿Vale? O de un sentimiento. De afecto. En uno de los dos casos. Como diferente, ¿no? Que también cada uno utiliza en relación a lo que necesita en cada momento. Claro. Ahorrarse un sentimiento, ahorrarse una representación o ahorrarse una represión. Claro. Pero además, el sentido del humor es muy importante para la vida. Claro. El sentido del humor es una herramienta muy saludable. Con límite siempre. Porque el que siempre hace chiste de todo, no tolera nada. Es un intolerante con todo. Todo lo tiene que pasar por el chiste. Claro. Porque no puede tomar nada. Es como la neurastenia, ¿no? Si cada vez que me aparece una excitación tengo que ir a la masturbación, pues... Claro. Y luego acabas de estar cansado de contar chistes. Claro. O está todo el día contando chistes. Está agotado. O la gente no te soporta, porque estás todo el día haciendo chistes o bromas de todo lo que te pasa. Entonces, al final, no olvidemos que las tendencias hostiles y las tendencias sexuales están enmascaradas también en los chistes, ¿no? A ver, dice Manuel. Por cierto, Magdalena, ¿te acuerdas del Atleti? Yo pensaba luego, el Atleti y lo real. Claro. Lo real, imposible. Que eso es, ¿no? El inconsciente. Sí, sí. El otro día jugó también, ¿no? O cuando juega el Atleti ahora. Así es, Magdalena. El chiste y la represión es como la literatura, la tragedia y la comedia. Claro, no nos olvidemos que la metáfora y la metonimia, ¿no? Tienen que ver con los operadores de transformación del deseo inconsciente, ¿no? Para llevarlo a la conciencia, que es condensación y desplazamiento, ¿vale? Entonces, que está montado todo sobre el lenguaje, porque al final el psicoanálisis actúa sobre lo que decimos. Es que el psiquismo... No es ninguna magia, está en lo que digo. Los operadores psíquicos son los operadores del lenguaje. Es decir, que tenemos psiquismo porque hablamos, porque somos sujetos del lenguaje. Si no, como los perros, los gatos, no tendríamos psiquismo. Pero como hablamos, entonces nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, decía Lacan, o como la poesía, dice Menaza. Quiere decir eso, que claro, el paso de lo inconsciente a la conciencia, lo que nos llega a la conciencia ya, los recuerdos, la fantasía, las frases que nos llegan, ya están desplazadas y condensadas. Ya aparecieron esos operadores. Qué manera de sufrir, que viva mi Atleti de Madrid. El sufrimiento también es una manera de vivir. Hay gente que vive sufriendo, pero que no le quitas el sufrimiento. Bueno, pero si lo tienes puesto ahí, pues no te afecta en el resto de la vida a veces, ¿no? Uno se hace de un equipo de fútbol que siempre pierde y ya está. Bueno, pero el Atleti ya no es ese equipo de fútbol, ¿eh? Se transformó. Llegó Cholo Simeone con el psicoanálisis y se transformó en el Atleti. Sí, sí. Bueno, pero que estamos muy futboleros, ¿no? Bueno, pero porque él dice, precisamente el Cholo dice, partido a partido, ¿no? Es el siguiente partido el que determina, es el siguiente paso, ¿no? Su pensamiento psicoanalítico, su manera de pensar al equipo, al fútbol, es psicoanalítico. Por eso le traemos como ejemplo y acolación muchas veces. No como otros entrenadores, ¿no? Que considera que los jugadores no tienen mente, como Clemente decía, ¿no? Que los jugadores no tenían mente y claro, perdió la selección española como... Porque la mente está, aunque uno la niega, no la quiere ver, el jefe no quiera saber nada de la mente, la mente está y están las empresas, están los equipos de fútbol, está en la familia, está en todos lados, ¿no? Claro, porque si no, imagínate el Barça la que hubiese liado después de irse Messi. Sí, menos mal que Xavi supo coordinar todo, ¿no? De una manera interesante, ¿no? Pero claro, si determina el pasado, el Barça se va a Messi y se destruye y sin embargo ahí está. No estuvo a punto, ¿no? Claro, están ahí segundos, o sea que está dentro de lo que cabe bastante bien, ¿no? Que también quiero decir que siempre que incluimos la posibilidad de transformación, la posibilidad de hablar, la posibilidad de cambio en nuestra vida, ¿no? Es porque pensamos en el psicoanálisis. Así que decídanse o no se decidan. Nosotras... Hagan lo que quieran. Exactamente. Nosotras estamos aquí, en la calle Bravo Murillo número 19 en Madrid y además atendemos online a todo el que lo desee si comenzar su psicoanálisis. Así que las puertas están abiertas, vamos a trabajar muchos años de psicoanalistas, así que cuando ustedes quieran aquí estaremos encantadas de escucharles. El cholo es genial, debe estar psicoanalizado o mejor dicho en psicoanálisis porque no se está psicoanalizado, ¿vale? Uno no puede terminar con el inconsciente, aunque haga un análisis de 5 años no he terminado con mi inconsciente, mi inconsciente sigue pulsando, sigue trabajando. Te puedes conocer mejor, te vas a conocer ya algo mejor, ya no te van a pasar las cosas que te pasaban antes, pero te van a seguir pasando otras cosas porque el inconsciente está ahí, de hecho sigues soñando, sigues cometiendo lapsus, sigues teniendo olvidos, ¿no? Pero es un inconsciente más domesticado ya, más conocido, pero siempre va a estar, muere, acaba con... Cuando dejas de desear te mueres, o sea, ahí cuando el inconsciente para te mueres. Entonces va a haber hasta el último día de la vida inconsciente, no se puede finalizar, terminar con el inconsciente. Y dice, Carlos, decídmelo a mí que soy del español, de Barcelona, estoy de acuerdo con el chulo, hay que ir partido a partido en la vida. Y que el que determinas el siguiente partido, que no pasa nada si has perdido uno, que si ahora ganas el siguiente. Y aparte uno también puede cambiar, Carlos, uno también se puede hacer del Barça. Y decidir que, bueno, que es algo que quiero ganar en la vida. Que no hace falta, ¿no? Estar con la ilusión de que va a pasar, ¿no? También puedo hacer un trabajo para irme a otro lugar que me va a permitir ganar más fácilmente. Sí, es verdad, la vida sigue y no se para. Yo era del Madrid y te fuiste al Atleti. Bueno, cada uno decide. Claro, el Madrid tampoco te da mucha emoción, ¿no? Porque casi siempre gana. Con el Atleti uno está más... ¿Ganaré? ¿No ganaré? Bueno, son cosas afectivas también. Claro. Con equipo de la papá, mamá. Claro, de mi hermanito. ¿Estoy hostil con papá? Bueno, me hago del Atleti, que soy del Madrid. Estoy más... Bueno, ahora me voy a hacer del Madrid para llevarme mejor con él. Claro, eso ya, eso se sabe, pero hay que llegar a los deseos inconscientes, ¿no? Claro. A los deseos inconscientes. Estamos bromeando con lo del fútbol. Uno tiene que ser del equipo que quiera ser. Y de varios equipos, ¿por qué no tener varios? Varios amores, se puede querer a papá y a mamá. Y siempre ganas. Y a mamá. Eres de varios y ya está. Sí, si quiero a papá y a mamá se me abre el mundo. Varios corazones, ¿no? Varios amores. Lo que tengo que aprender es a renunciar a mis deseos frente a papá y frente a mamá. Y entonces ya tengo acceso a todos los hombres y a todas las mujeres. Sí, a todas las actividades. Claro. A todas las artes. Es muy interesante. Muy interesante las herramientas que se van construyendo en el análisis. Construyendo para uno, porque están ahí. Ya sabemos cuáles son, pero luego uno tiene que construirse esa capacidad para sustituir, esa capacidad para tener varios amores, esa capacidad para bromear, para tener sentido del humor. Que son, en definitiva, las que te van a hacer vivir mejor los años futuros. Y saber puntuar, como nos toca en este momento, terminar el taller, para irnos de vacaciones de Semana Santa, aunque nosotros estaremos trabajando, los días de fiesta no, pero el resto del tiempo sí, por si quieren algo. Y la semana siguiente, Semana Santa, retomamos, ¿no? Bueno, sí, retomamos con un nuevo taller, que vamos a sacar, pero quizá les podemos adelantar ya el tema. No, 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 que estén atentos a las redes. Venga, vale, muy bien. Y que lo vean. Que lo vean. Entonces, volveremos con el... No, o uno, ¿qué dice? Jamás me cambiaré de club, nací periquito y moriré siendo. El Madrid perdió 0-4 con el Barça, así que no ganas siempre el Madrid. Por eso, no, es que yo soy del Barça, perdón, ¿eh? No, o uno o ninguno. Es el sentimiento, claro. El sentimiento dice, con este hoy no me cambio, pero no es verdad. Porque ya ha sufrido una transformación, ¿eh? Ya está asociado a esa representación, pero viene de otro lugar. Mira, mira. Yo soy Carlos, soy de Azucrana. Bueno, que lo pasen muy bien en la Semana Santa, que volvemos después de Semana Santa con el nuevo taller. Estén atentos a las novedades que les vamos a plantear. Un placer estar con todos ustedes en este taller que finaliza hoy sobre salud mental. Continuamos la semana siguiente con otro taller sobre salud mental también, porque todos indirectamente tienen que ver con una salud mental. No decimos todavía el tema. En el PSG dicen Magdalena. No, no, no te creas, no te creas, no te creas. El PSG tiene muy buenos jugadores, pero no es un buen equipo. Bueno, nos despedimos. Lo siento. Igual podemos ayudarles a mejorar. A cualquier equipo que quieran, puedan contactar con nosotras. Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, a su disposición para atenderles psicoanalíticamente. Muy buenos días. Adiós. Gracias.